Hola, mi nombre es David Quintenar Guerrero, soy responsable del Laboratorio de Investigación y Postgrado de Tecnología Farmacéutica. El laboratorio se encuentra localizado en la Facultad de Estudios Superiores Coduclán, Campo 1, Laboratorio L323, Edificio L3. Nuestras leyes de investigación están ligadas al desarrollo de formas farmacéuticas de liberación controlada, en particular trabajamos con nanotecnología, desarrollamos nanosistemas con sistemas de reservorio para diferentes usos, para liberación de diferentes activos. Influimos en diferentes áreas como son el área fundamentalmente farmacéutica, también cosmética, agroalimentaria y algunas otras de uso industrial. Nuestro principal interés en las líneas de investigación es desarrollar estos sistemas de liberación que sirvan como mejoradores de las formas de liberación convencionales. Abrimos espacios en los posgrados de Ciencias Químicas, de Salud y la Producción Animal y otros posgrados de diferentes áreas. Tenemos servicios sociales, tesis, tesis evidentemente de maestría, de doctorado y hemos recibido o recibimos estudiantes de postdoctorado y profesores y minas.